Ahí viene el niño también, ¿eh? Esto quiere que es un dolor de vivir a comer usted, usted ya tiene nada de comer. Respeto y admiración, señor Dima. Vaya, gracias. Por el cuidado que le da a usted a este señor. Sí, no, sí. Ahí estamos juntos. Siempre está pendiente de él. Sí, cuando nadie lo viene a ver, ¿sí? Sí. Sí. Ya, sin ver la estopa, sí. Sin nada, guantón. ¿Viene llegando? Sí, llegando. Venga por aquí. ¿Venga para acá, don Dima? Sí, que venga. Que venga más a la reunión, más al centro. Es que... Un cipote que tengo. Ajá. ¿Digson? No, se llama Manuel. Ah, ese no sabe. No, ese vive por allá, allá está acompañado. ¿Qué le pasó? Me regalaron un palito ahí al otro lado. Estaba doble el palo. Dos cerradores fueron. No lo hicieron. Filiamos por el lado allí. ¿Jugura? Uno jalando paleta, madera. Una caja sin murar en los pies. ¿Está ahorita, ahorita está haciendo eso? Sí. ¿En la que cocina? No, nosotros madrugamos, a las cinco ya estábamos al otro lado. ¿Ah? No. No, no, porque yo aquí había estado luego. Me dio penando que mi hija iba a estar aquí en este evento, pero están juntos con el niño. Yo madrugué como a las dos de la mañana a ponerle al niño allá a la calle. Vino Dimas de San Juan. Ajá. Y se lo levantó para allá. Ya hace ahorita que vengo llegando. ¿Y qué le pasa al niño? No ando celular, le digo yo y la Verónica vino luego. No, me dijo si allá está en el hospital, me he internado el niño. Era una vaca, una vaca. ¿A quién? Híjole. A aquel niñito chiquito. Al chiquitín. ¿De la Verónica? De la Verónica. Allá está, me dijo. No, pues la gran puta le dijo que la Verónica estaba con este niño. No, hombre. Después me voy yo y yo le puse las cositas. Sácale. De la subida ahí. Es tierra así. No es más fácil. ¿Pero ya está más mejor el niño? Sí, ya está el mejorcito. Pero en esta hora está todo así. ¿Pero mejor que esté allá? Sí. Sí, es mejor. Sí, es mejor que esté allá. Sí. Gracias a Dios que el hombre vino rápido. Sí. Porque esas horas como a las 1 de la mañana. Jue, pucha. No, nosotros vivimos desvelado porque al niño Roja tal vez le pasa con un juguiz dándole sugerito. No, no. No, es mejor, mejor llevárselo. Mejor llevárselo. Yo me lo trago el hombre porque deja su vida es perro también. Sí, sí, sí. Y le doy porque como es el marido está bien. O sea que anda desvelado. Don Dimas. Ah. Anda desvelado y trabajado. Sí, desvelado y trabajado. Jue, pucha. No es fácil así. Cree que con una lija. No. Con un buen lija. Me puede caer más mal, digo yo. No, pero no he tomado mi zinuyo. No, no he tomado. Pero. Y le ha parado, ah. Sí. Antes de que le agarró la garrotera. No, hoy he bebido. Ah, bebido. Sí. Poquito. Poquito, pero poquito. Todos los charquitos. Mal, muchos. Pero le dio miedo. Sí, me da algo de miedo. No, porque si yo, que yo granero, de dos edad, me he bebido lleno de guapo. Jajaja. Jajaja. Ha parado un poquito. Ha parado un poquito. Cuando los tiempos de guerra me andaba así lleno hasta con dos churumbas donde yo trabajaba. Ajá. Porque como yo le ponía, entonces me hacían los cerros a esta hora de pilapia. Ajá. Y entonces, pues allí sí se bebía. Bueno, pero hambrita, hambrita si anda más. Sí, casi no, porque como yo cansado. Ajá. Si ya descansadito sí puedo dar un poquito de adiós. Un poquito de soda, para relajar. Eso sí. La Coca-Cola. La Coca-Cola. Lo que sea, de costarle esté algo agarradito. No, este, un traguito de soda dale entonces, Simón. No sé. Don Vete. Ahora Simón le tocó servir, como nosotros lo vamos en taco. No, los tragos son buenos, pero... Por ahí está. Por ahí está. Un poquito. Un poquito. ¿Y de cuál es? Del que veo ya que es Bucana. ¿De qué es? Del que veo ya que es Bucana. ¿De qué es? ¿De qué es? ¿De qué es? Es fuerte, Bucana. Es que... No, le... Por ahí. Por ahí. Pero te han jugado con los chuchitos porque... Andan en filo. No, y les vamos a dar comida también, los chuchitos. Ahí están. Un poquito. Un poquito. Bueno, aquí está. Mire, don Dimas, presentarles a Hugo y Alito. Allá que lo anda acompañando a Hugo. Niño. Este, Hugo, los quería conocer a usted con Don Santo. Él se conoce en comunicación conmigo y quería conocerlo. Quiero que te pierdas el melón. A la orden. Póngalo para mí. ¿Mmm? ¿Pollo, pollo? Póngalo para todo ahí. Aquí estamos ya con el pollo. Sí. Sí. Tigra. ¿Cómo usted? ¿Tilacina? ¿Cómo usted? ¿Cómo usted? ¿Cómo usted? ¿Dónde venía? Vamos acá. No sé si quiere llamar. O esperamos que coman todos para la sorpresota, va. Ah. ¿De qué? Ah, saquen el boladito, podemos ver un poquito. ¿Va? Sí. Sí. Un poquito, tal vez. Jajajajaj. Cuidámelo ahí por. ¿Y cómo se hace? Yo así me lo digo, puro. ¿Le gusta más puro? Sí. Y es con gaseosa. Ayúdale a grabar. ¿Cómo usted quiere? Ah, pues con gaseosa porque... Oye. ¿No querés vos, santo? ¿Ah? ¿No querés? ¿No querés? ¿No querés un pijacito? ¿Ah? ¿Eh? No, igual no lo hago yo. Pruebelo con gaseosa, va a ver qué tal. Ajajajaj. Que quede con hielo. Ya no. Ve. Ve. Está despiando el limón. Es el trago de dulce. Dale un pijacito a don santo. No anda tanto. No anda tanto. No, no anda tanto. Espera, 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 espera. ¿Ya tiene la guaita? ¿Qué? ¿Limón? 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 ¿Chile? ¿Limón? ¡Chaparro curado! ¿Limón? 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 Este es puro. Este es un fresco pero único para donde sea. Puro guachil. Dale un buen cachipazo. ¿Limón? ¿Limón? Dale. ¿Limón? ¿Dijo que no quería? Lo siento bueno porque... ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Dale un traguiste de soda! Dale limón porque es el lugar ya. ¡Limón, limón! Pero es que hay bolos que se mueren de beber el guay. ¿Por qué? donde les revientan los riñones. ¿Y nosotros estamos empezando a querer hacer el bolo? Es que al cuadro le echan alcohol Tanto a bebida No dice que gateando Venía aquí a la casa, dice ¿Usted? Hola Ese whisky El whisky no es malo Es que es un poquito Pero un poquito, no tampoco en exceso Es una copita Una copadita Un litro es malo Unas tres botellas Ya puse un hombre Una vez que junto a mi papá Que quería comprar un paja terreno Un terreno allá Le dijo Estaba bien bolo Y agarró la cachincha Pero en los caraguaro La cachincha estaba llena La cachincha de gramosón Eh, huevo Sí, caliente, caliente Cuidame la... La cachincha se murió La cachincha se murió La cachincha se murió ¿Ah? Sí, Simón ¿Quieres que...? El gento, te llamo del gallinato Vaya Beto, graba Grabe, grave Es que yo casi no... Voy a comer Qué calor, Dios mío ¿Están buenos los huesitos? Sí, aquí estamos comiendo Todas las muchachas Aquí quiere el canino ¿No te lo trajo? Sí No... Es que yo estoy en algo enfermo De los riñones En el pongo, hermano Ajá ¿El canino? ¿Este le di más? ¿No le gusta? ¿No le gusta? ¿No quiere? ¿No le gusta? Ya, ya hay algo poco Ya casi tómalo Don Santos ¿Eh? ¿Y otro ratito le vamos a dar otra copita? No, es que me gana yo ¿Hm? Me puedo morir ahí No le mueres, si con esa de vitamina le vas a hervir No, le voy a dar una basta aquí para él y me muera ¿Ustedes las te vas a hacer? Dile a Diema, a Diema se le gusta ¿Hm? ¿La vas a averguar? ¿Ah? ¿La vas a averguar? ¿Y el tiempo no bebi la mitad de ahí? ¿La mitad de la botella le bebió ya? ¿Cuánto? ¿Taba fuerte de tu lado? ¿Cómo beber de tancia? ¿Cuál es? ¿Dónde estás todo para los dejes de durar ahora? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde vas del banco de barri? ¿Dónde vas del banco? ¿Dónde vas del banco? Ujú Te trajo cositas Mira, te trajo todo lo que ocupas vos Papel, la hamaca para dormir una toalla ¡Dónde vas del banco de barri! ¡Dónde vas hasta ahorita! ¡Dónde vas del banco! ¿Tarles banco o todo? Ahí hay pistas, chero. Tienen los bancos de la mano. Tienen los bancos de la mano. ¿Qué? ¿Qué fue? Nada. Nada de que te hablaba. ¿Qué es Blancanieve? Al poncho que te hablaba. Poncho. ¿Está buena la sopa, ponchito? Está buena. Está buena. ¿Y usted no usa la cuchara? Sí, pero el chile lo estoy estipando. La peltre. Vaya, que sí está dando gusto el chuchito. Dos chiles a la peña a la sopa. Es que sí le encanta el chile. No pican. No pican, ni un pajito de rayos y sí me picó. Dime, ¿cómo se siente? Porque en realidad yo he sido bárbaro para chile, pero ahora como que ya estoy ya viejo, ya no. Ya llegué a mi tiempo, a mi turno, que la cagué ya, tranquilo. Y así para el guaro también. Ya la cagué. ¿Cómo lo hacía? Dime, guau, guau, guau. No, la boca por aquí. ¿Cómo lo hacía? Pues la boca por aquí, por el lado. No, no, ya no, bien inservible, que ya no sabía ni qué podía decirle. El que me agarraba lo agarraba también así. Bueno, si no me llevan a la escuela. No me hubieran podido llevar al pizal, pero había como cinco, me agarraron. También llevo en el carro rápido y le puso a la calle y me dieron para allá el siguiente día. Yo estaba cerca con el pizal ya. Era goma. Me controlaron el potasio. No, de repente le agarró a ese bolado, sin goma. Y aquel bicho no le agarró tan bien. ¿Cómo es que ese ya tambor o el cómo es que le dicen acá? El curil. El curil, sí. Ah, sí. Por Dios. Se le baja el potasio a Franco. No me acuerdo si a él le agarró primero para que le agarró primero que yo. Estamos recogiendo la basura allá, dice el muchachón. Un bicho de San Juan. Ayer acerca de ese potasio. No, mire que como él no hacía trabajos pesados, así como usted o como Ariel. Trabajos de carga, ¿me entiendo? Trabajos así en el monte. Solo hacía el transporte. Él dice que sentía que se le acalambraba los pies, que se le dormían las manos, que sentía que el sueño y aquello. Se dejó. Parece que ayer, ayer se lo llevaron. Gravísimo. Casi la paleta ya dijo. ¿Quién? ¿Peligó? ¿Anduvo cerca? ¿Quién? ¿Un dispuesto aquí del palo? No. ¿Peligó? ¿Pero no era que era bolo él? ¿Ah? ¿Era bolo? No. No, yo no lo tomaba. No, es que la mierda pegan que no sea bolo. Y no trabajaba en el monte. Yo nunca había ido al hospital. Ahí me hicieron el que se había botado como yo ya grave. ¿Es que se baja el potasio? ¿Qué se deberá? O sea, será mucho de hidratación. Puede ser que eso sea, por el calor, porque como el calor se hidratará. Yo soy uno, yo ayer me inyecté, aquí me intenté hierro, y a mí no. Pues chiste. Estaba bueno y creo ya no me pongo.